Esta planta es de Mirabelli, conocida comúnmente como Buenas Noches. Tiene una particularidad y es que puede dar flores de diferentes colores simultáneamente y una misma flor puede estar salpicada de diferentes colores. Su floración empieza en primavera y termina a finales de invierno. Se reproducen de semilla y de esqueje. Son utilizadas para colorante cometible de jaleas y torta. Además, tienen un fuerte, dulce y rico olor. La Buenas Noches.